Música Un sábado, buenas tardes. Comienza la semana con el arranque de una nueva campaña electoral que se presenta como la más corta de la historia. A pesar de todo, los partidos políticos que concurren a estos comicios tienen previsto una apretada agenda marcada por reuniones y encuentros con asociaciones y distintos colectivos en busca del voto que le facilite llegar al gobierno de España. Una campaña express en la que los candidatos provinciales también aprovechan para abordar temas fundamentales para la provincia como son las infraestructuras, las comunicaciones o e incluso el agua. Música Y hoy se han presentado las decimosextas jornadas de actualización de vacunas en el Colegio de Médicos y el Instituto Balmis que organiza en Almería. Este congreso se va a realizar los días 7 y 8 de noviembre con la participación de más de 500 personas procedentes de 10 países que debatirán y aprenderán sobre las últimas novedades en vacunación, prevención e investigación epidemiológica. Además, el próximo día 6 de noviembre, el miércoles, habrá una jornada previa abierta a toda la ciudadanía para transmitir el mensaje de que las vacunas salvan vidas. Van a ser 30 ponentes de 8 países y más o menos 500 congresistas de hasta 10 países diferentes y la temática es la vacuna más grande del mundo es el conocimiento. Lo que se propone en esta jornada es lo último en vacunación, prevención e investigación. Nuestras jornadas son la número uno a nivel nacional y ya son un referente mundial, puesto que participan gente, como ha dicho María, de hasta 8 países distintos. En esta ocasión, pues siempre queremos dedicar una parte de nuestra jornada dedicada a la población general y coincidiendo con la campaña de vacunación antigripal, estamos en plena campaña, como saben todos ustedes, queremos hacer un evento dedicado a la población general. El Partido Socialista llama a la participación y a votar con ilusión para salir del bloqueo a derecha e izquierda. Los socialistas aspiran a reeditar la victoria del mes de abril tras el avance que ha experimentado Almería con el gobierno de Pedro Sánchez, asegura. Con motivo del inicio de la campaña electoral del 10-N, el cabeza del Partido Socialista de Almería al Congreso de los Diputados y ministro en Funciones de Cultura y Deporte, José Guirao, ha hecho un llamamiento expreso a los almerienses para que el próximo 10 de noviembre acudan todos a votar. La participación tiene que servir para salir de una situación de bloqueo en la que, tanto a nuestra derecha como a nuestra izquierda, han impedido que el Partido Socialista, que fue el claro ganador de las elecciones generales el pasado 28 de abril en Almería y en España, pueda formar un gobierno estable, un gobierno duradero, que tengamos, después de tanto tiempo, por fin, una legislatura de cuatro años, como manda la ley. Participación, celebración de la democracia, conseguir un gobierno estable, de amplia mayoría, que pueda gobernar los próximos cuatro años. El Partido Socialista garantiza, además, con un gobierno de Pedro Sánchez, un sistema público de servicios sociales universal y de calidad. Sonia Ferrer Tesoro, candidata al Congreso de los Diputados, recuerda que para afrontar los cambios que el país necesita, hace falta un gobierno estable, sólido y progresista. Ferrer Tesoro ha detallado que el modelo social que defiende el Partido Socialista está basado en la igualdad de oportunidades. En materia de servicios sociales, el PSOE apuesta en su programa por consolidar el sistema de atención a la dependencia y mejorando la financiación. Asimismo, el programa de gobierno socialista incluye la aprobación de una nueva ley de familias, la puesta en marcha del ingreso mínimo vital para las familias más vulnerables y la eliminación progresiva del copago farmacéutico. Por último, han hecho hincapié en el compromiso de Pedro Sánchez con la revalorización de las pensiones. Queremos hacer una nueva ley de familias, donde quepa todo el mundo, las familias monoparentales también, las familias numerosas, las familias acogedoras. Queremos poner en marcha el ingreso mínimo vital, algo que nos comprometimos en la pasada campaña electoral, que empezamos a ponerlo en marcha con la prestación de hijos a cargo, pero tenemos que seguir aumentándolo, esta especie de renta garantizada para las familias más vulnerables, o la eliminación progresiva del copago farmacéutico, entre otras cuestiones. En enero de este año se revalorizó las pensiones con el IPC, se aumentó la pensión de vida y edad y queremos seguir haciéndolo. ¿Cómo se hace eso? Pues garantizando las pensiones, que no hay otra forma sino blindarlas en la Constitución y garantizar su sostenibilidad a largo plazo, económica y socialmente. Y para ello tenemos que fijar también cómo sería el sistema de financiación de la seguridad social. Para ello hay que impulsar unos trabajos estables, unos salarios dignos y es lo que estamos haciendo del gobierno socialista. Además, el Partido Socialista pondrá fin a la discriminación de las parejas, de hecho, a la hora de recibir una pensión de vida de edad. Los socialistas defienden una ley de familias que dé protección a todos los tipos de unidades familiares, sin importar el modelo de unión ni la afiliación. En caso de fallecimiento del miembro de la pareja que perciba unos ingresos menores, el que queda con vida carece actualmente del derecho a percibir una pensión de vida de edad. Estamos totalmente comprometidos con la igualdad. De hecho, los grandes avances sociales que se han producido en este país vienen de la mano de gobiernos socialistas y lo hacemos porque estamos totalmente convencidos. De la misma manera que vamos a subsanar la gran desigualdad que existe entre las parejas de hecho y los matrimonios civiles o religiosos. No es de recibo que una persona, porque no esté casada y sea pareja de hecho, no cobre una pensión de vida de edad. Lo mismo que no es de recibo que porque cobre un solo céntimo más no tenga derecho a pensión de vida de edad. Con lo que conlleva que en muchas ocasiones tienen hijos menores a su cargo y se quedan en situación de indefensión total. Por tanto, nosotros no solamente vamos a llevar en nuestro programa electoral, Susana, esta situación, sino que además lo vamos a englobar dentro de una ley de familia. El Partido Popular de Almería ha iniciado la campaña electoral para las elecciones generales del próximo 10 de noviembre con un acto simbólico de pecada de carteles mediante pantallas. Un acto que contó con el presidente del Partido Popular, Gabriel Amat, el secretario general Javier Oleno García y los candidatos al Congreso y Senado encabezados por Miguel Ángel Castellón y Rafael Hernando. Castellón aseguraba que en estos días van a recorrer cada rincón de la provincia de Almería para explicar que el Partido Popular es garantía de cambio y la única alternativa a Pedro Sánchez. Castellón manifiesta que las candidaturas del Partido Popular representan el gran proyecto de cambio para España y fundamentalmente para Almería. Un cambio que valga, un cambio que sume, un cambio que entre todos podamos llevar a cabo. Y el único cambio que hay posible, la única alternativa de cambio, es la que representan estas mujeres y estos hombres, el Partido Popular. La única alternativa posible y viable y que puede vencer al socialismo en la urna el próximo 10 de noviembre en la que encabeza nuestro candidato a la presidencia del gobierno, Pablo Casado. Desgraciadamente, tenemos un gobierno sin rumbo y un país a la deriva. Y frente a un gobierno sin rumbo y un país a la deriva, se necesita un gobierno fuerte, que ilusione y que apueste por crear certidumbre y estabilidad política y económica en España. El Partido Popular de Almería ha iniciado la semana abordando temas de infraestructuras. El candidato al Congreso, Miguel Ángel Castellón, ha lamentado esta mañana la paralización que ha sufrido muchos proyectos vitales para la provincia relacionados con la A4, el agua o la alta velocidad. El candidato al Congreso por el PP, Miguel Ángel Castellón, ha abordado la situación de algunas infraestructuras que la provincia tiene pendientes y de las que, en su opinión, no se ha hecho cargo el gobierno socialista. Asegura que, a pesar de que el Ejecutivo Popular impulsó obras como la supresión del paso a nivel del Puche como punto de partida para la llegada de la alta velocidad, es una incógnita a día de hoy el estado y situación de estos trabajos. Del paso a nivel del Puche, de su soterramiento, una obra históricamente demandada por los almerienses desde hace más de 20 años y que un gobierno en el Partido Popular desatascó, programó, proyectó, presupuesto, adjudicó y comenzó. Hasta que llegó el Partido Socialista y esta obra es una incógnita. No sabemos si sigue parada, como dice el Partido Socialista, si está ralentí, como dice Adif, o si esta obra lo que supone es que está atrapada entre la realidad y el electoralismo, que es lo que nos creemos. Además ha lamentado que no se haya avanzado en aquellos proyectos pendientes por carretera, como por ejemplo los enlaces de la A7 y aquellos relacionados con la desalación. Lo que creemos que está claro es que el balance de esta legislatura ha sido obras paralizadas, brazos cruzados y un año en blanco para la infraestructura y para el desarrollo económico de la provincia de Almería. Por eso creemos que es importante que el próximo domingo 10 de noviembre le digamos a la gente y la gente apueste por ese cambio tranquilo, por ese cambio razonable, por ese cambio que ha apostado siempre por Almería, que ha creído siempre por Almería, que cuando ha tenido la oportunidad ha desarrollado la infraestructura de Almería. Por otra parte, el candidato popular se pregunta cuál es la situación real de las obras de rehabilitación de uno de los monumentos más importantes de la capital, como es la antigua estación de tren. El secretario general de Ciudadanos y candidato al Congreso por la provincia de Almería, José Manuel Villegas, subrayó la pegada de carteles en Almería. La nueva oportunidad que se les presenta a todos los almerienses y españoles para sacar al país de la parálisis impuesta por el PSOE. Villegas afirma que Ciudadanos se presenta para darle solución a dos problemas que existen actualmente en España. Un presidente tramposo y un país bloqueado. Afirma además que es verdad que hay gente cansada, pero que desde Ciudadanos se presentan con más ganas que nunca y con más ilusión que nunca. Y van a hacer, por tanto, ese esfuerzo durante esta semana para poner al país y a Almería en marcha. Hay dos problemas fundamentales. El primero es tener un presidente del gobierno como Pedro Sánchez. Hemos visto y estamos viendo que Pedro Sánchez es el presidente de las trampas. Es el presidente tramposo. Hizo trampas con su tesis doctoral. Hizo trampas con la publicación de su libro, no declarándolo. Ha hecho trampas negociando a espaldas de todos los españoles con Torra. Ha hecho trampas ahora ante la Junta Electoral, que le acaba de abrir un expediente sancionador. España no se merece tener un presidente tramposo, un presidente del que nadie se fía. Y como tenemos un presidente tramposo y un presidente del que nadie se fía, pues lo normal es que pase lo que le pasa a España. El segundo problema de España, el bloqueo. Como nadie se fía de Sánchez y nadie pacta con Sánchez, España está bloqueada. Y por lo tanto, Ciudadanos, este 10 de noviembre, se presenta para dar resolución a los dos problemas de España. Hoy lunes, la formación naranja ha arrancado su campaña electoral con distintos encuentros. En concreto, se han reunido esta mañana con representantes de AGE Almería, la asociación de jóvenes empresarios de la provincia, para conocer todas sus demandas y necesidades, así como para explicarles sus propuestas, sobre todo en materia de autónomos y emprendedores. También han tenido la oportunidad de visitar las instalaciones de El Cable, para conocer el trabajo que se hace a esta aceleradora de startups de Almería, así como los distintos proyectos empresariales que han nacido en esa misma sede. Apoyo incondicional a todas estas medidas, porque si algo tiene Ciudadanos para distinguirse por encima de cualquier partido, el apoyo incondicional a los emprendedores, a los autónomos, a todo el sistema de innovación, desarrollo e investigación. De hecho, en nuestro programa, como todo el mundo sabe, va a un incremento de presupuestos en investigación y desarrollo, el tema del 3%, una serie de medidas de apoyo a los autónomos y a las empresas innovadoras, y a las startups, por ejemplo, de dejarlas dos años sin pagar ningún tipo de impuestos, de crear sistemas de financiación basados en sistemas de éxito, como por ejemplo el Sistema 6 en el Reino Unido, o los fondos israelitas, que también están funcionando muy bien en el desarrollo de estas empresas. Y por su parte, los candidatos de Vox en Almería han mantenido esta mañana un encuentro con los responsables de ASAL, la asociación de hosteleros de la provincia de Almería, para conocer, cómo no, las necesidades del sector de la hostelería. Además, los representantes de Vox en Almería y en la Cámara Andaluza han mostrado su satisfacción por haber colaborado y participado ya en el acuerdo de presupuestos, incluyendo distintas medidas, presupuestos de la Junta Andalucía, que en opinión de los responsables de este partido, son muy buenos para toda Andalucía. En Andalucía se votó por un cambio, y ese cambio va a llegar a Andalucía gracias a Vox, porque estos presupuestos realmente tienen la implanta de Vox, y se está demostrando en esas medidas. Tenemos un programa anti-Ocupas, vamos a poner en marcha una línea de créditos de seguros agrícolas, vamos a poner en marcha un fondo de compensación para aquellos agricultores que han sufrido los fenómenos climatológicos, como el Dana. Hemos instado también a la Junta de Andalucía para que cedan los datos de todos los inmigrantes que estén en situación irregular a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Vamos a poner en marcha deducciones fiscales para las familias numerosas. Abre la página municipal y les contamos que ya se han presentado esta mañana las decimosextas jornadas de actualización de vacunas de que el Colegio Médicos y el Instituto Balmis organizan aquí en Almería. Este congreso se va a realizar los días 7 y 8 de noviembre, con la participación de más de 500 personas procedentes de 10 países que van a debatir y aprender sobre las últimas novedades en vacunación, prevención e investigación epidemiológica. Además, el próximo día 6 de noviembre, el próximo miércoles, habrá una jornada previa abierta a toda la ciudadanía almeriense para transmitir el mensaje importante de que las vacunas salvan vidas. Estar los profesionales sanitarios e investigadores en la faceta más divulgadora, porque van a convertirse, como no puede ser de otra manera, en canales de divulgación de información para trasladar a la sociedad toda la verdad, toda la información veraz acerca de las vacunas. Y es que es fundamental, como bien saben ustedes, contar con nuevas vacunas y, sobre todo, disponer del conocimiento necesario para utilizarla. El día previo de la jornada, el día 6 de noviembre, a las 6 y media, en el Teatro Cervantes, y se iniciará con unas charlas sobre la vacunación antigripal, a cargo del doctor Raúl Ortiz de Lejarazo, que ha sido el director del Centro Nacional de Gripe. También tendremos la entrega de premios del concurso Valmis, que hacemos todos los años, para finalizar esa jornada, un show cooking a cargo de Toni García. Para un poco, sería un evento para llevar las vacunas, el conocimiento de las vacunas también a la población general, que es uno de los objetivos que tiene nuestro instituto. Tan solo unos días después de haber finalizado el plan de playas de 2019, el Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Almería ha pedido al equipo de gobierno que dé la gara al próximo año y que contemple una serie de mejoras. En primer lugar, quiere que la documentación para solicitar los permisos pertinentes a la Junta Andalucía esté lista en tiempo y forma, y se eviten así retrasos en el inicio del plan. Para los socialistas, lo ideal asegura sería que las playas de la capital estuvieran listas en la Semana Santa del próximo año y contasen con más servicios, así como un horario más amplio del servicio de socorrismo. Llevamos cuatro años de chapuzas y cuestiones mejorables en las playas que tienen que acabar para la próxima temporada. Ahora que tiene que tramitar la autorización del plan de playas para los próximos cuatro años, le reclamamos que aproveche y lo haga bien. Que ponga las playas en el sitio que se merecen, para el disfrute de los almerienses y por su importancia turística y económica. Que todos los servicios y socorristas estén operativos para Semana Santa. Que haga posible los mercadillos artesanales y más actividades. Y por supuesto, que la playa del Alquián se dote como una playa más de la ciudad, como lo que es, con unos buenos servicios. Y la playa de las olas tenga para empezar más limpieza. La portavoz del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Almería, María Vázquez, no ha tardado en responder y asegura que ya se está trabajando en el próximo plan de playas, con la intención de ponerlo en marcha en el mes de mayo. Y que como novedad, en el proceso de adjudicación, se han incluido también unas cláusulas especiales que podrían permitir que el servicio de socorrismo estuviera ya en marcha en Semana Santa. El plazo establecido por la Junta de Andalucía es hasta el 15 de diciembre para entregar el plan de playas. Que nosotros calculamos que a mediados de noviembre ya estará hecho. De hecho, hay una asistencia técnica que está redactando, elaborando toda la documentación técnica para ese plan de playas. Y este año, por primera vez, se van a tramitar de manera anticipada todos los contratos para 2020. Entonces, por ejemplo, el contrato de salvamento y socorrismo, que es de 2020 a 2021, van a cumplir las dos temporadas, de tramitación anticipada. Y esperemos que el plan de playas lo apruebe la Junta de Andalucía en tiempo y forma y podamos para el 16 de mayo tener a los socorristas allí hasta el 1 de noviembre, 16 de mayo a 1 de noviembre. Y ya sí que en el 2021, como ya está contratado por dos años, empezaríamos en Semana Santa ya a dar el servicio. El próximo jueves hay pleno ordinario, en este caso, en el Ayuntamiento de Almería. Y la portavoz de Unidas Podemos, Carmen Mateos, ha presentado esta mañana las dos mociones que su grupo va a defender en el mismo. La gran mayoría de las paradas de autobuses del entorno urbano carecen de los correspondientes paneles informativos en el que se informa sobre el tiempo de llegada y espera de los vehículos que cubren las distintas líneas que operan en Almería. Por ello, también hay una reducción del uso del transporte público, pues entendemos que a mayor información para los usuarios también habrá un mayor uso del transporte público. Nosotros vamos a instar al Ayuntamiento de Almería a que abra una línea de comunicación directa con Abra, con la Agencia de Vivienda y rehabilitación de Andalucía para que cuando Abra inicia un trámite o un expediente de desahucio administrativo, pues automáticamente el Ayuntamiento de Almería tenga conocimiento de ello y realice el correspondiente informe de servicios sociales para determinar o no si esa familia tiene derecho a una alternativa habitacional. Los almerenses se lanzaron a la calle para pasarlo de miedo en el centro y en los barrios con la noche en negro. El alcalde de Almería Ramón Fernández Pacheco afirmó que se unieron Ayuntamiento, Comercio, Hostelería y Ocio para el disfrute de todos. Un catálogo de personajes de Halloween en una ciudad convertida en el imaginario colectivo de los almerienses en el rodaje de una película de terror con más de 35 actividades para hacer más auténtica la experiencia y sin olvidar el fin último que es dinamizar comercialmente el centro y los barrios del Alquián La Cañada y Nueva Andalucía. El alcalde de Almería Ramón Fernández Pacheco fue uno de los primeros en darse un susto en el Teatro Apolo convertido en un pasaje del terror. Y gracias a la colaboración de las diferentes asociaciones de comerciantes pues somos capaces de proponer un total de 35 actividades como decían para que todo el mundo se lo pase de miedo. Hoy lo importante es que tenemos un clima estupendo el año pasado recordaréis que tuvimos la mala suerte de que estuvo lloviendo hoy no es el caso así que hay que animar a todos los almerienses a que se tiren a la calle a que aprovechen los grandes descuentos que los comercios hacen durante esta noche haciendo un esfuerzo que creo que debe ser recompensado que disfruten también de nuestra hostelería y en definitiva pues que se lo pasen muy bien por las calles de Almería. Fuera del Apolo en Obispo Verá seguía el divertido terror en la Emma y se preparaban para un pasacalles que recorrería el centro. En la puerta de Purchena magia extrema la belleza del espectáculo aéreo la diversión de pasacalles Draco y la música cultural fest con el concierto de Barry Brava. En el paseo de Almería sobresarían las gigantescas ruedas de los vehículos Monster Truck mientras que los más pequeños se entretenían con un teatro de sombras y los seres fantásticos de El Arca de los Secretos sin olvidar pasar por el terrorífico festival de atracciones hinchables. Además la cultura se unió a la noche en negro con la apertura extraordinaria de varios espacios museísticos hasta las 12 de la noche los refugios el centro de interpretación patrimonial el museo de la guitarra y el museo de artes de Doña Paquita. Y al día siguiente normalidad absoluta en los cementerios municipales con la presencia de miles de almerienses para honrar a sus seres queridos en un ambiente de total normalidad favorecido por el dispositivo especial puesto en marcha por el Ayuntamiento de Almería para atender así el desarrollo de esta jornada. Un dispositivo extendido desde el pasado día 30 hasta el día 2 de noviembre. La concejala de Servicios Municipales Sacramento Sánchez visitaba el cementerio municipal de San José y Santa Adela el mayor de la ciudad para comprobar que todo el dispositivo se estaba desarrollando de forma ordenada. Al respecto significó que la jornada estaba discurriendo en un ambiente de respeto y de normalidad. Pues los almerienses un año más están cumpliendo con la tradición de visitar los cementerios de Almería trayendo flores a sus seres queridos. La jornada hasta ahora está transcurriendo con absoluta normalidad que es lo deseable. Los dispositivos que ha preparado el Ayuntamiento están funcionando muy bien. En cuanto que hay más presencia policial se han reforzado las líneas de autobús la línea 18 y la línea 2 con una frecuencia superior a la habitual y bueno todas las puertas del cementerio principal están abiertas para que el acceso de los visitantes sea mucho más fluido. Pues hasta aquí nuestra emisión para nuestros telespectadores online a través de la página web tresubesdobles.interalmeriotv.com Aquellos que nos sigan a través de la TET se quedan ahora con los deportes. ¡Gracias!